El Paco del Aguinaldo ha incentivado el dinamismo en los ocho mercados de la ciudad capital. Solo en el Oriental circulan por día entre 100.000 a 120.000 compradores. Nosotros nos sentimos más que satisfechos hasta el momento de lo que hemos venido logrando y trabajando durante el Güembe, el Mayoreo, el Iván Montenegro, el Roger Dechón, el mismo Israel Levite, todos los mercados unidos trabajando de la mano para sacar adelante. Tanto igual los emprendedores, en Comipime, en todo lo que estamos trabajando levantando la economía. La temporada Mariana dejó buenas ventas en estos centros populares de compra en productos plásticos, pero la expectativa es registrar un repunte en las últimas semanas del año con la venta de juguetes, electrodomésticos, ropa y comida. Ahorita la gente está comprando carritos de 35, 40, 50, muñecas de 60, 70 pesos, pero ya están comprando el juguete más grande, ya vienen los carros grandes, los camiones, se ha vendido, se ha vendido todo, como vos mirás, vaquitas se han vendido para los niños. Ahorita que vienen los divinos niños también, esperanzados que vendamos juguetes, pero vamos a venderlos confiando en Dios, la economía de Nicaragua va a seguir adelante. Siempre estamos dando favorable, no nos excedemos solo porque estamos en la temporada. Los precios son de 3,90, 4,20, 3,50. Los pantalones, en las blusas tenemos de 2,50, de 2,30, de 180. ¿Cómo han estado las ventas en estos divinos? Pues gracias a Dios ha estado todo bien, la gente ha venido a comprar, todo está tranquilo. Los comerciantes llaman a la población a visitar con toda confianza los mercados, ya que además de brindar buenos precios, se garantiza la seguridad organizada internamente y la presencia policial. Tania Sirias, TV Noticias.